Hola, hola, ¿cómo están? Hoy se encuentra a mis espaldas el campo de golf de Lomas de Cocoyo. Los quise traer para que lo conozcan, para que ven la paz y la tranquilidad que hay un domingo a las 4 de la tarde en este campo de golf. Un clima muy agradable, pueden estar disfrutando de esto, créanme, no es caro. Aproximadamente los costos por jugar, el día completo han de estar sobre los $650 pesos. Les voy a dejar aquí en la pantalla para aparecer el número de teléfono de la Casa Club, por si gustan contactar, por si gustan venir y jugar golf y posteriormente quieren ir a ver algunas propiedades con su servidor o cualquier otra inmobiliaria. Ahorita me encuentro aquí a mis espaldas, voy a dar la vuelta y esto es una casa que muy pronto ya estamos por tener a la venta. De hecho, hoy vine a tomar fotografías, espero pronto ya tenerla a esta casa del campo de golf y muy pronto también la vamos a subir en video para que la vean. Y pues, en fin, es únicamente les quería enseñar el campo de golf. Les voy a dejar algunas, algunas imágenes del campo, para que la vean, la disfruten. Les dejo, les dejo en la caja de descripción, les voy a dejar el link de la página de internet inmobiliaria, el link de la Casa Club. Y muy pronto ya van a tener más operadas de nosotros. Estoy preparando un video donde les vamos a explicar los tres pasos para adquirir una propiedad. Es muy importante que ustedes sepan cómo se debe adquirir una propiedad. Y muy pronto les vamos a dar esa plática en uno de nuestros videos, para que sepan cómo se debe adquirir una propiedad. Y estoy nuevamente, como la semana pasada, me encuentro en la sección pirámide. Les recuerdo que en la sección pirámide todos los lotes dan hacia el campo de golf. Entonces es muy agradable. Tiene una vista muy, muy agradable. Una vegetación muy agradable. Tiene un jardín. Pues prácticamente para uno, para uno solo, ¿no? Está una vista muy, muy agradable. Les recuerdo, yo soy Guillermo Lazo. Si les gustan nuestros videos, denle like a nuestra, a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse. Denle like a los videos. Síganos en nuestras redes sociales. Síganos en nuestra página de internet. Y estaremos llevándoles sorpresas cada semana. Estaremos subiendo casas. Estaremos subiendo videos. Tanto de aquí, de Lomas de Coyo, como de Acapulco. Muchas gracias. Yo soy Guillermo Lazo. Y quedo sus órdenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!